Vamos a proceder también a la entrega hoy del título de doctor a don Mario Vargas Llosa. Se sabe que la Administración Española es lenta, pero cumple. 45 años después, porque don Mario Vargas Llosa leyó su tesis el 25 de junio de 1971, hoy le vamos a hacer entrega del título de doctor. En fin, agradezco muchísimo a la Universidad, a todos los profesores asistentes, a las autoridades que han venido a participar en esta ceremonia y desde luego a todas las personas que están presentes para este diálogo que vamos a tener Carlos y yo. A mí me creó todo un conflicto de tipo ideológico. Yo era en esa época un lector voraz de Sartre y de los existencialistas franceses y sobre todo las teorías de Sartre sobre la literatura, sobre el compromiso literario, la idea de que el escritor debía asumir su tiempo, que debía asumir su vocación, no sólo como una responsabilidad de tipo estético, artístico, sino también como una responsabilidad social, moral, que la literatura debía ser un arma de denuncia de toda una problemática política, social, económica, cultural, que las palabras eran actos, que las palabras comprometían y que por lo tanto influían también en la historia, en el quehacer social.